¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Buenas! Chamanquito, ¿te acuerdas de mí? No, porque perdí la memoria. No. Pero, ¿usted sí sabe quién soy yo? No, pues yo... No, chameco. Este señor no te conoce. Sí, no, no... No te conozco, parece que me confundí. Y no porque la doñita no cumplió con su palabra y sigue en deuda conmigo. No tenía por qué presentarse aquí. Si la montaña no va a Mahoma, ¿Ahoma va a dónde? A la montaña. ¿Qué deuda, mami? ¿De qué hablaste, señor? Necesito que me digas qué pasa, porque entre nosotras nunca ha habido secretos. Lo sé. Y por eso tienes que saber la verdad sobre mi embarazo. Me estás asustando. ¿Qué le pasa a tu bebé? No le puedes decir nada a nadie, ni a Nuria. Pico de ser amiga. Si este bebé no es de Fausto, me va a faltar tierra para esconderme de él. Lo que pasa es que... Bueno, el doctor dijo que es un embarazo de alto riesgo y que puedo perder a mi bebé. Ay, no. ¿Por qué viniste? El viaje te pudo haber hecho muy mal. Porque yo no iba a dejarte sola. ¿De verdad crees que hubiera podido estar tranquila sabiendo que estás detenida? Sí, pero fue la imprudencia venir. Fausto no lo debió permitir. Necesitas tomar reposo. ¿Te está cuidando? ¿Qué te pasa? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Que sea la última vez que me vuelvas a hablar así, Consuelo! ¡Verdad! 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 A ver, tenemos que sacarte de aquí. Pero lo que no entiendo es... ¿Cómo le disparaste a Braulio? ¿Desde dónde sacaste tú una pistola a Nuria? Es la hermana de Chalo. Yo se la quité el otro día, pero no digas nada. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dijo el doctor? Fue muy claro conmigo. Me pidió que no tuviera visitas indeseables. Muy bien, me vale madres. ¿Qué quieres? ¿Por qué te disparó a Nuria? ¿Fue a ella? No, no, no. Lo que suceda con Nuria es asunto mío. Pues si tanto te importa como dices, deberías ayudar a sacarle el problema que está porque está metida en la cárcel. Se fue. Perdimos a nuestra hija. Perdimos a nuestra hija. Mi mamá estaba enferma. Yo solo quería que sus últimos días fueran felices, bonitos. ¿Por qué nos pasó esto? Quería pasar más tiempo con ella. Es lo que yo le pedí a Dios todo esto. Si tanto la querías, ¿por qué la abandonaste? Casandra, este no es el momento ni el lugar. Estás juzgando mal a tu abuela. Tú no sabes cómo pasaron las cosas. Yo sé que nos estamos conociendo, mi amor. ¡No me digas, mi amor! Yo no te conozco. Eres una extraña para mí. Casandra, Casandra, espera. No, no. Casandra. Mariano, Mariano, déjala. Con todo respeto, señorita Liana, no le creo para nada ese cuento de que anda de novia con Santiago. De hecho, él y yo nos vimos la otra noche y hasta nos besamos. Tengo fotos. Nos tiramos unas bien lindas. Mira, no, no me interesa ver nada, Violeta. Estoy harta de que tú y la otra zorra de Nuria andan de bosconas con él. Así que toma eso como una advertencia, Violeta. No seas estúpida. Tú no puedes competir conmigo. Mírame, tú eres una niña y yo una mujer. Anda, supéralo. Búscate a alguien de tu nivel. Un empleado, por ejemplo. Permiso. Aquí está la asistente de recursos humanos. Ah, perfecto. Violeta tiene algo que explicarles. Anda, ve con ella y cuéntale. Todo lo que me dijiste sobre Rosendo. Bye. Sí. No, 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 no. Qué fastidiosa es esa muchacha, Dios mío. ¿Están hablando de Santiago? Sí. Santiago y yo estuvimos juntos y esta vez no salió corriendo. Ay, al fin las cosas están como deben estar. No debió venir sin avisar. Amelia, necesito... Raquel, llévate a Juan al salón, por favor. Después hablamos. Sí. Ven. ¿Qué hago, Juan? Ven, 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 ven. Vamos al lugar. No se te ocurra volver a acercarte al niño. Pues no me tiente. No me voy a mover de la ciudad hasta que la doñita me pague lo que me debe. O hago que el niño recupere la memoria por las malas. Inténtalo yo y ahí sí me vas a conocer. Y me valen tus contactos en la tía, ¿eh? Diego. Ya te dije. Mi marido tuvo un accidente y no pude reunir el dinero. ¿Y qué accidente? Bueno, ¿a ti qué te importa? En cuanto tengamos la lana te pagamos para no volverte a ver la jeta a ti ni a tu mujer. Por favor, dame un poco de tiempo y cuando te pague no nos vuelvas a molestar. Está bueno. Este dibujo lo hizo la escuenca. Tiene talento, ¿eh? No, toques eso. Me lo hizo mi hijo. Si quiere que siga siendo su hijo. Ocho ese, doñita. Y como ya se tardaron, no quiero 200, quiero 500 mil pesos. Se lo regreso cuando me pague. Chao, muñeco. 500 mil pesos, estás loco. Tengo que pagarle. No quiero volver a ver a ese tipo. Lo que sucedió con Nuria fue un accidente, ¿ok? Ella sería incapaz de hacerme algún daño. No, no, ¿y por qué le dijiste a Amelia que ella tiene que matar? Porque la mamá quiere tomar lecciones leales contra Nuria. Yo ni siquiera recuerdo haber visto a Amelia. ¿Qué pasó entre tú y Nuria? Quiero saber qué hacías con ella. ¿O qué te disparó accidentalmente? Santiago, ya te dije que lo que pasa entre Nuria y yo es nuestro asunto. Métete eso en la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué te acercas así que me vas a golpear estando así herido o qué? Bueno. ¿Por qué? Tania acaba de fallecer. Tania murió. Mejor para ti, ¿no? Ahora nadie va a saber lo que hiciste. No, lo que le hizo Braulio querrá decir yo, ¿no? Para todos será una cruel casualidad. La vida es así de caprichosa, señorita. Espero que seas tan eficiente y recuperes mi carta de renuncia. Sabes que ese papel me compromete con lo que le pasó a mi padrino. ¿Cómo vas con eso que te pedí? No se preocupe que la voy a encontrar. Ok. Espero noticias pronto. Sufre, Marta. Así como sufrió mi jefa cuando don Roberto la mandó a quemar viva. este fuego sí me gusta. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo encontraste a tu hermana? Mal, tía. Es que la conozco. Ella trata de hacerse la fuerte, pero tiene mucho miedo. Necesitamos sacarla de ahí. Pues sí, hija. Ya viste que mi amigo, el abogado, está haciendo lo que puede, pero la cosa no está fácil. Ay, es que... A ver si la declaración de Brable no termina por hundirla. Ay, no. Es que necesitamos sacarla antes de que eso pase. ¿Por qué no? No te vas a recostar. Tienes que pensar en tu bebé. Descansa. Sí. Ahora voy. ¿Fausto está en el cuarto? No. Salió. No me dijo a dónde. Bueno, pues yo, este... Tengo algo que hacer. Ya... Ya regreso ahorita. ¿Están peleados o algo? No. No. ¿Por qué? Está bien. Necesitamos pensar quién más nos puede ayudar aparte del amigo de Ray. Es que no puede ser nadie más que lo se peda. Brown le tiene que decir la verdad. Ellos no la van a ayudar. Tía, necesitas prometerme algo. ¿Qué? Cuando saquemos a Nuria de ahí, tienes que ayudarme a que se aleje de esa familia para siempre. Por favor. ¿Un tumor? ¿Y este es los malos? Hay que hacer una biopsia para saberlo. ¿Qué tienes, pa? ¿Estás bien? Eh... Sí, sí, hija. Debe ser la asiática porque con eso de que ando del tingo al tango. Es que estás bien pálido. ¿Estás seguro que no tienes nada o no me quieres decir? No, no, no. Estoy bien. Lo que pasa, lo que tengo son muchos años y ya los años pesan. ¿Estás seguro? Segurísimo. Bueno, pues entonces hay que poner changuitos para que me llamen de esa nueva empresa que contacté. Estoy buscando chamba, pa. Así no tienes que trabajar tanto. Ah, sí ya trabajas demasiado, hija. Además, no tienes que sacrificarte por mí. ¿Por qué no, pa? Tú te has esforzado todos estos años para darme una vida decente. Ahora me toca a mí cuidar al más chido y único papá que tengo. Sí. Tú dedícate a descansar, ¿sí? Porque te quiero muchísimos años más. Me lo prometes. ¿Y si Juanito recupera la memoria y se acuerda de Fausto? No quiero que maltraten a mi hijo. No de nuevo. No vamos a dejar que eso pase. Tengo que vender esa joya. Tenemos que pagarle ya para acabar con esta pesadilla. Si te acuerdas que en eso estamos juntos, ¿verdad? No te voy a dejar sola. No sé. ¿Tú querías hablar conmigo antes de que llegara ese tipo? ¿Qué me querías decir? Nada. No es importante. Lo importante ahorita es quitarnos a esa gente de encima y que no te vuelvan a molestar. Gracias. Véjale a tu barco. ¿Qué pasa, Chalo? Ay, mira, no pase la bronca en que metiste a la Nuria. Ya, Chinta. Bueno, pero bueno, menos mal tenía esa arma en las manos. Quizás que lo hubiera hecho a ser miserable. Ya sé, la regué. Y mira, la Nuria me quitó el arma para evitar que me metieran broncas y ahora la que está hasta el cuello es ella. no me hizo. Ay, lo que me falta. ¿Tú qué haces aquí? Quiero saber qué pasó con Nuria. ¿Por qué le disparó a Braulio? Yeah. Y ahora, ya sé, Gracias por ver el video.